Y ahora vamos a tocar una composición del autor, compositor puertorriqueño, Federico Chopin. Sí, claro. Bueno, él era polaco, pero era de la parte caribeña de Polonia. La verdad es que es una cosa muy creativa. Fue un disco que grabó Pepe Rivero, que a mí me fascinó el disco ese. Todo lo que hace Pepe a mí me gusta, la verdad. Y él hizo un arreglo, el gran Duke Ellington hablaba siempre de que el buen arreglar es como recomponer. Claro, el arreglar mal es como descomponer. Pero en este caso, Pepe ha hecho una representación, un arreglo sobre una pieza de Chopin, que es verdad que se siente como si Chopin hubiera nacido en Guanabaco, algo así, ¿verdad? Esto se llama Nocturno en la celda. Y el disco se llama Los Boleros de Chopin. Acuérdense que tú tocas la melodía. ¿Y yo? Tocas el segundo solo después de bajo. Tú con la melodía, si quieres que te paguen, si no, Pablo. Tú con la melodía, si quieres que te paguen, si quieres que te paguen, si quieres que te paguen, ¿Sabes qué te paguen, siempre, te paguen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!